Bueno, Cintia, acá en el frontón, en el lugar habitual de cada entrenamiento, te vas a Buenos Aires, otro selectivo y la selección argentina vigente. Nuevamente campeona en Gualeguay, Entre Ríos, el primer nacional de damas que se ha jugado este fin de semana pasado con mi compañera Luisina Oliveri. Ella es de Venado Tuerta, una leona dentro de la cancha. Y bueno, nos hicimos muy amigas, muy compañeras y eso también suma a la hora de ganar. Así que, no, no fue bárbaro. Cintia, y bueno, y ahora este selectivo en Buenos Aires, en el Senar, ¿para qué? ¿Selección argentina? Sí, con la selección argentina, el primer selectivo, vamos a jugar en el Club Ciudad y esto va a ser para un sudamericano, si no me equivoco, un selectivo para un sudamericano y bueno, con miras también a Santiago de Chile, que va a ser el Panamericano 2023. Y ya están puestas las metas ahí, así que bueno, vamos a darle con todas. Hola, Dios quiero, se dé, porque son muchas las chicas que se presentan, pero bueno, estamos muy bien, venimos bárbaros. No basta con ser campeona Panamericana, tenés que revalidar esto año a año. Todos los años, sí, con todas, así que bueno, como te digo, son muchas las chicas que juegan bien y ellos van seleccionando, te van viendo, van evaluando, el físico por hoy tiene mucho que ver, así que bueno, estamos con todas las pilas.